¡Suscríbete al canal! 8 de septiembre, si bien es cierto, quiero precisar, prolongación 8 de septiembre, Manzana 3, Lote 3, que hay un herido de bala. ¿Es un bar? ¿Qué tipo de local es? Efectivamente, es una bodega, bodega Tania, que es una bodega y en el otro ambiente es un bar donde se penden cerveza al público. Bueno, precisamente al constituirnos al lugar de los hechos personales de Serenago, encontró a una persona tirada en el piso, bañada de sangre, producto de disparos. Y en ese momento el sujeto que estaba tirado en el piso, lentamente movía una de sus manos, lentamente. Entonces, nosotros inmediatamente hemos levantado al señor con mucho cuidado. Con signos vitales todavía. Con signos vitales, efectivamente. Entonces, le hemos llevado inmediatamente al hospital de salud de nuestro distrito de Casagrande. Y fue atendido por el doctor de turno, Víctor Castañagüí Huancagari, que a los pocos minutos certificaba ya el deceso del sujeto baleado. ¿Usted tiene el nombre, quizás, de este joven que fue baleado? ¿La edad también? Quizás nos puede brindar, por favor. Claro que sí. El oxiso, producto de esta balacera, es John Hilmer, John Hilmer, Villarreal Cruz. El señor es de Santa Clara y tiene 26 años. Entonces, producto de nuestro patrullaje de rutina, estuvimos cerca, al lugar de los hechos. Entonces, personal de serenazgo llevó, pues, al sujeto baleado, por emergencia, al hospital de salud de Casagrande. ¿Fue el único cuerpo de seguridad que estuvo ahí presente, el lugar de los hechos oportunos? ¿Oportuno? ¿Oportuno? Sí. Personal de serenazgo. De estar siempre al 100% capacitando al personal de serenazgo, qué es lo que debe hacer en esos momentos. Porque nosotros, como factor de apoyo y como factor preventivo, estamos para responder ante cualquier llamado de emergencia. Gracias. 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 Gracias.